Seguramente ya has visto en la portada todas estas llavecitas, estos chiribolitos que has visto y cada uno tiene una función especial y tienen detalles muy importantes que es ideal que ustedes puedan saber para qué se utiliza cada uno. He tenido muchísimas preguntas, gracias a todos los comentarios y dudas de ustedes vamos a resolver las enigmas de todos estos aparatitos que se colocan entre la antena y tu TV. Como lo viste en la portada, todos estos que se parecen pero cada uno tiene una función en específica y a su vez tiene distintos parámetros que se tendrán de acuerdo según la funcionalidad que le querramos dar. En este vídeo que está preparado para que todos podamos entender y poder solucionar y mejorar así la calidad de imagen de nuestras televisiones y así aprovechar al máximo la ganancia de una señal porque una antena tiene una señal muy muy pequeñita y ustedes imagínense que capta las señales que están por el aire, entran a través de nuestra antena, bajan por el cable y se introducen a nuestra TV. Vamos con el clásico que es el famoso splitter o derivador que es, en este caso, este que lo presentamos aquí que tiene una entrada, una entrada, viene de la antena y dos salidas que esto podemos derivar la señal a dos TV siempre y cuando los dos TV estén más o menos a la misma distancia ya que te vamos a demostrar la diferencia que hay entre este splitter y un tap y un tap, que es esto, que es similar pero que su funcionamiento es otro. Es muy interesante, lo vamos a explicar en la pizarra para que lo puedas comprender. Tenemos también derivadores de más salidas como este que vemos aquí este es un splitter que tiene una entrada y salida para 3 TV. Es importante que tengamos que saber más o menos el tipo de señal o el tipo de nivel de señal que tengamos para poder repartir porque cada uno de estos te va a generar pérdidas, a su vez que el largo del cable que viene de la antena hacia el splitter y los largos de cable que van de aquí hacia los TV que querés repartir. Si no tenés buena señal, si tu antena no tiene buena ganancia, este splitter se va a comer algo de señal y se va a ver tus canales pixelados o bien vas a tener poca recepción. Vamos con algo que también es parecido pero no es un splitter, sin embargo tiene la misma fisonomía. Estéticamente o por afuera es muy similar, pero este es un mixer. ¿Qué es un mixer? Un mezclador. Un mezclador que es al revés del splitter. El splitter ya vimos que tenía una entrada y dos salidas. Este es al revés, tiene dos entradas y una salida. ¿Para qué se utiliza esto? Para mezclar. Como su nombre lo dice, es mixer o mezclador. Este se encarga de mezclar. Aquí podemos colocar de acuerdo a la frecuencia de trabajo que está impresa aquí. Este funciona desde 470 MHz hasta 860 MHz. Quiere decir que esto es apto solamente para UHF. Aquí puedo colocar una antena que tengo apuntando hacia una torre de transmisión en UHF TV digital y esta hacia otra antena que tengo apuntando hacia otro lado u otra antena para recibir canales de esa otra antena. Se mezclan aquí las dos antenas y salen por una única señal hacia nuestra TV. Si quieres repartir, por ejemplo, una antena de VHF que ya está pronto a extinguirse en gran parte del planeta de las transmisiones, lo que son análogas, tienes para colocar una antena de VHF TV análoga canales del 2 al 14 y también para antena de UHF TV digital que va de 460-470 MHz hasta unos 800 MHz. Pero para eso, en la descripción, tienes que ver que diga desde 5 MHz, como dicen la gran mayoría, hasta 800 o 900 MHz. Desde 5 MHz, ¿por qué? Porque la VHF funciona aproximadamente en 200 MHz, que es la TV análoga, al menos aquí en Argentina, que transmite en 200 MHz aproximadamente el centro de banda, la vieja TV análoga que está pronto a sufrir un apagón en nuestro país. Los splitters se consiguen de diversas salidas. Este tiene una entrada y tres salidas, este tiene una entrada y cuatro salidas. Tiene que ver o leer la descripción donde dice IN. Todo lo que es IN es entrada, todo lo que dice OUT es salida. Ustedes pueden ver que acá tiene un pequeño numerito impreso en la parte de abajo que dice menos 3 dB, menos 3.5 dB, menos 6 dB, menos 7 dB. Eso es las pérdidas que tiene cada salida. Cuanto el número es más elevado, las pérdidas serán más importantes o se atenuará más la señal. Eso tienes que tener en cuenta. Siempre es recomendable usar estos que son blindados, que son de muy buena calidad. La calidad del splitter te va a significar que vos tengas una buena calidad de imagen en tu TV. También tenemos esto, que ya prácticamente no se usa. Esto es una llave. Y lo que hace es, de dos entradas, la selecciona a través de esta llave y la saca a la señal por aquí. Por ejemplo, si quiero ver lo que se introduce aquí, simplemente desplazo la llave hacia este lado. Si quiere que tome lo que tengo en esta otra entrada, simplemente con esta llavecita la paso hacia el otro lado y ahí estaría saliendo la señal que ingresa por aquí. Simplemente es como una llavecita, es como que conmuta esta señal o esta señal para que salga por un único conector. Prácticamente ya no se usa porque hoy en día ya se está utilizando lo que es mixer. Varias consultas he tenido de que hay TV que la gente tiene cable y quiere a su vez también tener TV por aire o TV análoga o digital a través de una antena de UHF. Y me dicen, pero mi TV tiene una sola entrada y tiene para hacer autoprogramación en cable y en aire. Dicen, ¿cómo colocamos dos antenas o la señal de cable más la señal de aire en TV que tiene una sola entrada? Y es cierto, hoy en día los últimos modelos están midiendo con una sola entrada que es mixta o dual, como se le podría decir, y en ese caso ya se utiliza, de nuevo aquí está en juego, el mixer. En ese caso, también si tienes este dispositivo que te mostramos recién con la llavecita, también lo puedes colocar, entrada de cable por un lado, entrada de antena por aire por el otro y con este switch seleccionarías el tipo de antena que quieres reproducir. Solo que con este dispositivo uno tiene que hacerlo, levantarse y hacerlo manualmente, hacer el pase de llave y con un mixer simplemente ya entran. O sea, las dos señales se mezclan y entran a la única entrada y el resto se encarga del TV. Vamos con el TAP, que es este dispositivo que lo dice en su cuerpo. Es un TAP y esto lo que hace es algo similar a lo que es un splitter, pero es muy interesante que lo conozcas porque tiene mucho que ver de acuerdo a donde tengas distribuidas tus TV o tus televisores para poder llevar la señal lo mejor posible. Tiene una entrada, que es la entrada que especifica aquí, una entrada, una salida y un derivador o una salida. Pero esto te lo vamos a mostrar más con detalle y con la pizarra. También tenemos balloon. ¿Cuándo lleva un balloon? ¿Mi antena lleva balloon? ¿No lleva? ¿Le tengo que colocar? Es similar a este, hay de muchas formas distintas, pero este es el común o el clásico que más se utiliza, que más se consigue. ¿Dónde va colocado esto? Generalmente va en la antena y de aquí abajo con el cable coaxial. El tema de impedancia lo explicamos en un video teórico, por qué tenemos que tener todo de 300 o todo de 75. Actualmente todos los TV tienen entrada de 75 ohms. Esto quiere decir que debo utilizar el cable coaxial, que es de 75 ohms, pero la antena tiene que ser de 75 ohms. Y en caso que sea de 300 o más de impedancia, yo tengo que adaptarla. En este caso, este adaptador me adapta de 300 o antenas que tengan 300 ohms de impedancia, y me lo baja a 75 para que pueda tener la máxima relación de ganancia, la máxima o la mejor transferencia de energía entre la antena, el cable y nuestro TV receptor. Es muy importante, muchos no lo saben, lo vemos ampliado en el video. También tenemos este, que a diferencia de este, es que este baja con el cable plano, viene aquí. En este caso, que tengamos bajada con cable chato o cable plano, es un cable que tiene una impedancia de 300 ohms. El cable coaxial es de 75, este cable plano o chato es de 300 ohms. Yo puedo tener una antena de 300 ohms, bajar con este cable, directamente esto va a la antena, porque si la antena es de 300, el cable es de 300, puedo bajar normalmente. Pero al introducirlo en el TV, ya necesito 75 ohms de impedancia. ¿Por qué? Porque los TV ahora vienen todos con 75 ohms de impedancia. En este caso, se debe recurrir a este tipo de balloon, que es un conector con balloon incorporado, y lo pueden ver en el cuerpo, ahí atrás que dice, a ver si se nota ahí, 175, quiere decir que aquí se conecta el cable plano, que es este que viene de la antena de 300, se conecta aquí, y dentro tiene un balloon. Ese balloon me adapta a los 300 ohms de impedancia de la antena y de este cable, y la transforma en 75 para que pueda ingresar al TV, y así tener la máxima transferencia de energía. Esto también lo debes saber, lo vamos a ver más ampliado. Tema de antenas. Bueno, tenemos antenas, la gran mayoría vienen con dipolo cerrado. ¿Qué es esto que ven acá? Porque tiene esta forma cerrada. Este dipolo tiene la característica de tener una impedancia de 300 ohms. Por lo tanto, si voy a bajar con cable coaxial, debo colocarle un balloon o adapter de impedancias. Ustedes me dicen, bueno, lo compro, lo conecto, y aquí bajo al cable coaxial, y lo conecto a mi TV. Bien, hasta ahí estamos bien. Pero hay algunos modelos de que esto ya lo tiene incorporado, pero no tiene esta forma. Bueno, entonces ahí es donde muchas consultas tengo al respecto, y es que tenías que verificar, o tienes que prestar atención en tu antena, si es que la has comprado. Esta antena fue hecha en el canal Microtécnica, con unos planos y colaboración de Orlando Labuy Rodríguez, nuestro amigo de Cuba. Si tiene una cajita incorporada, similar a esta, con una salida, como ustedes lo ven, para conectar en coaxial, eso significa que ya mi balloon está incorporado aquí dentro. Obviamente no lo vemos, no tiene este formato, sino que el balloon se encuentra aquí dentro. Por eso es que directamente esto, al ser de 300 ohms, aquí ya tengo la adaptación para bajar directamente con 75 ohms. Te muestro cómo es por dentro, qué es lo que lleva dentro de esta cajita. Bueno, el balloon simplemente es una bobina con un núcleo de ferrita, que es esto que vemos acá, pero desarmado, es esto que lo podés ver en un video short que lo hicimos, desarmando, y lo podés ver al detalle. Esto es lo que lleva, ven. Es una bobina, un núcleo de ferrita, con un arrollado, y tiene las entradas y la salida a 75 ohms. Esto adapta las impedancias para tener la máxima transferencia de energía y perder lo menos posible de nuestra calidad de señal desde la antena para llevarla a nuestro TV. Después tenemos otro tipo de antenas que no necesitan balloon. ¿Por qué? Porque su impedancia es de 75 ohms, como por ejemplo las que tienen dos varillas así, y tienen el conexionado aquí directamente, aislado del boom. Este no es el ejemplo. Y esas, las que tienen dipolo abierto, son de 75 ohms, entonces el cable coaxial se puede conectar directamente a sus varillitas y ahí viajar hacia el TV. Ese caso es lo que menos se utiliza, ya que las antenas con dipolo simple o dipolo abierto, tienen menos ancho de banda que una antena con dipolo cerrado, que es de este tipo. Dipolo cerrado porque se cierra. Este tiene mejor ancho de banda, por eso es el que más se fabrica, porque trae mejor recepción. Y a su vez los elementos pasan a ser más cortos, por lo tanto por un tema de costo, esta es más económica de realizarla y más efectiva. Bueno, en esta primera parte vimos básicamente por afuera, superficialmente, qué son y qué hacen cada uno de estos componentes que son esenciales para una buena instalación entre tu antena y tu TV. En la segunda parte o el segundo video vamos a ver más específicamente cómo vas conectado y todos los detalles que tienes que tener en cuenta para que tu conexión y tu antena y tu buena señal sea totalmente efectiva y tengas una buena calidad de imagen. Nos vemos en la segunda parte, que solamente es de nueve minutitos. Te veo en dos días. Te veo en dos días.